Hola, ¿qué tal? Saludos a la patria del país. Yo soy Carlos Pérez Guante, contento de compartir con este canal, primer canal de multimedia de la República Dominicana. Nosotros somos Extremo Channel, hoy con un invitado muy especial y además una invitada muy especial. Mayra La Paz va a trabajar con nosotros en el día de hoy en esta importante entrevista. ¿Cómo está, Mayra? Bueno, muy buenos días a toda tu teleaudiencia. Feliz de estar aquí en República Dominicana compartiendo con mi gente y participar de esta interesante entrevista con este tremendo candidato. Bueno, cuando nosotros nos informaron que Ramfi andaba de visita por la provincia de San Pedro del Macorís, nosotros como siempre, a los candidatos que son buenos de que se expresen a través de nuestra tribuna y además es un hombre de la casa, ¿verdad? Ha estado por aquí compartiendo con nosotros. en transmisiones, en vivo y creemos que es una persona que merece que llegue a la comunidad, a todo el país desde San Pedro del Macorís. ¿Cómo se siente, don Ramfi? Siempre muy bien aquí en San Pedro y agradeciéndole la participación. Ya echamos un conversado sobre el tema de la diáspora y Orlando y eso. Y bueno, pues aquí volviendo a casa. Yo incluso me recordé cuando entré y dije, no, pero no fue aquí la última vez. No, fue allá abajo, me dijeron. Entonces dije, no, estamos bien, pero feliz, feliz, de verdad, y agradecido de la participación y de tener esta oportunidad de compartir con todos ustedes. O sea que vamos al mambo, como dicen allá, ¿verdad? Esta visita es una visita de contacto. Vamos a comenzar suave, ¿verdad? De contacto. Esta fase, ¿qué estamos haciendo? Mira, nosotros estamos sumamente contentos, Carlos, porque nosotros presentamos en octubre del año pasado ya el Partido Esperanza Democrática formalmente para aprobación ante la Junta Central Electoral. Nosotros reunimos todas las condiciones para que nos certifiquen el partido, ya como uno de los partidos del sistema político, porque nos dieron muy duro en el proceso pasado y entendimos que teníamos la necesidad de retirarnos, por ejemplo, de todos los partidos pequeños, minoritarios, que incluso se han ganado la fama de ser partidos bisagras por su comportamiento frente al proceso electoral. Y decidimos que para presentar ante el pueblo dominicano un proyecto digno tenía que ser por medio de un partido que fuera de nosotros, de toda la gente que nos han apoyado. Entonces, luego de aprobar el proceso técnico de la Junta, que fue hace algunos meses, decidimos que ya era el momento entonces de lanzarnos para las calles y empezar a consolidar el proyecto. Por eso estamos recorriendo las 32 provincias, vamos a recorrer el país tres veces este año. Esta es la provincia número 14, es decir, que nos queda todavía un tramito largo de 18 provincias, pero quisimos hacer un enfoque en el este, porque el este para nosotros tiene una gran importancia, un gran valor por la incidencia de toda esa productividad agrícola que nosotros vemos por aquí y como parte de ese proceso, pues estamos aquí en San Pedro con nuestro gran presidente provincial, que es Sammy Valenti, que nos acompaña durante el día de hoy y teniendo contacto con la gente, con el equipo de nosotros, haciendo medios importantes en cada una de las provincias, porque es importante que la persona sepa también que pasamos por ahí y más o menos por dónde es que vamos en el proyecto y aquí estamos a las órdenes. En el proceso pasado, la Junta Central Electoral no reconoció su propuesta política para dirigir los destinos de ser favorecidos con el voto de todos los dominicanos. Le pregunto qué le hace pensar ahora que la Junta Central Electoral va a dictamen a su favor. Excelente pregunta y yo sé que muchas personas han estado preguntando y por qué este año va a ser diferente, cómo va a ser el proceder. La realidad es que tengo que mantener mi posición, que nosotros nunca hemos tenido ningún tipo de contravención con la Constitución y tenemos abogados, grandes juristas del país que avalaron ese criterio. Incluso antes de incursionar en la política, nosotros hicimos las consultas del lugar. Lo que pasó en el proceso pasado fue simple y sencillamente que el PLD, la cafila corrupta del PLD tomó una decisión de que no nos podían dejar pasar porque los números nuestros estaban creciendo vertiginosamente. Pero nosotros tuvimos no uno, sino dos candidatos que fueron certificados por la Junta Central Electoral y quiero que oigan esto claramente, que tienen una contravención con la Constitución porque tienen doble nacionalidad y no voy a entrar en esos detalles ahora porque estamos interponiendo un recurso legal, obviamente, para demostrarle al pueblo que esos dos candidatos nunca renunciaron a la doble nacionalidad. Sin embargo, han sido personalidades dentro del ámbito político ya por muchos años y nosotros se lo vamos a demostrar. ¿Qué pasó en el proceso pasado? Aquí favoreció a esa cafila corrupta del PLD la pandemia. Incluso a mí me dejaron fuera del país cuando nosotros después de las elecciones municipales nos dirigimos hacia Estados Unidos para cumplir una agenda de trabajo en aras de fortalecer y preparar la candidatura. Cerraron el aeropuerto el 19 de marzo producto de la pandemia y no nos dejaron entrar al país hasta el 2 de junio habiéndole solicitado a la presidencia un permiso para entrar incluso en un avión privado. Pero más allá de eso, cierran las cortes de todo el país, el único país del mundo donde se cerraron las cortes justamente con la intención de evitar que nosotros llegásemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde nos hubiesen tenido que afianzar y certificar la candidatura y cerraron las cortes porque una de las exigencias de esa corte es que tienes que agotar los procesos locales antes de acudir allá. Nosotros estábamos listos para presentar eso con las pruebas de lugar que vamos a estar presentando en los próximos meses pero la pandemia en el 2024 ya va a haber desaparecido pero más allá de eso tengo que certificar que la Junta Central Electoral nosotros tenemos plena confianza en el funcionamiento no sólo porque ya hemos tenido un acercamiento con el presidente Román Jaques que incluso al momento de presentar el partido para reconocimiento fue sumamente condescendiente, nos invitó, sostuvimos una reunión de larga duración con él donde intercambiamos varios temas pero no sólo eso sino luego de aprobar el proceso técnico de la Junta esta semana se está celebrando un congreso a favor de los partidos políticos para empezar la capacitación como ya nosotros no, o hasta el momento no hemos sido certificados ya fuimos, como le digo, aprobado el proceso técnico pero no hemos sido certificados entonces para tales fines él nos invitó a título personal para nosotros tener la oportunidad de capacitar a nuestro personal entonces se respira un aire de democracia un aire realmente de participatividad dentro de los estamentos de la Junta Central Electoral y nosotros entendemos que ya nosotros no vamos a tener ningún inconveniente pero estamos listos también para echar ese pleito y vuelvo y digo la jurisprudencia pesa más que la misma ley escrita aunque nosotros no tenemos una contravención constitucional para presentarnos nosotros nos vamos a asegurar que esta vez no nos hagan coca Don Rafi, usted ha sido un hombre ardiente con el tema de la corrupción ¿Usted cree que los procuradores que están manejando la corrupción en este momento han sido benignos, están actuando bien o les faltan muchas cosas por hacer? Nosotros cuando hablamos en el proceso pasado del tema del Ministerio Público dijimos que tenía que ser realmente independiente y siempre mantuve que la única manera de mantener esa independencia o de garantizar esa independencia es por elección popular o elección por un colegiado siempre que haya la incisión o vamos a decir la participación de la primera magistratura vamos a ver que siempre va a haber un favor que se le debe, un cierto compromiso y eso lo hemos visto nosotros hemos dicho claramente no es como empieza la cosa, es como termina y nosotros hemos visto que justamente hay dos o tres figuras por ahí que deberían estar presos por su comportamiento por su malversación de fondos del Estado entonces la independencia yo comparto en ese aspecto lo que dijo el Presidente Mejía que dijo aquí no hay independencia jurídica y es verdad aquí hay una confabulación de todos los poderes en contra del pueblo dominicano incluso una de las propuestas mías yo dije mira tenemos que hacer una ley donde cuando salga una gestión gubernamental inmediatamente a todos esos funcionarios se le ponga un impedimento de salida para demostrar qué es lo que tuvieron cuando llegaron, cuando firmaron o entregaronse declaración jurada de bienes y qué es lo que tienen al final aquí hay una conversación amplia sobre el tema de la ley de extinción de dominio entonces también tenemos que hablar de eso porque le quieren quitar el aspecto de retroactividad para limpiar a toda esa gente que han tenido su mano metida en las arcas del Estado hace muchos años aquí hace falta mano dura contra la corrupción y hasta que nosotros no logremos eso no vamos a lograr cambiar los destinos de la República Dominicana vuelvo y repito hay mucha gente que tiene que estar presa incluso expresidente incluso hay uno por ahí ¿Cómo quieren? Bueno, yo creo que yo le dije es una desgracia dijeron Danilo Medina va para la calle digo qué desgracia porque el mismo día de mi cumpleaños se tira para la calle el 22 de mayo y es una de las gente que tiene que estar presa señores y ahí veo que también están asomando sus ojos sobre el tema del caso de los tucanes señores hay que ver la corrupción de la primera gestión del PLD bajo el mandato de Leonel Fernández debe estar preso también señores por Dios los tucanes la Sunland el tema de la barricor ahí hay también incidencia hay alegatos de narcotráfico que se tienen que profundizar también aquí nosotros hemos sido demasiado complacientes con los expresidentes y mucha gente que dice no yo no tranco expresidente que producto de eso tuvimos que fumarnos ocho años más de Leonel Fernández es su primo que dice así que no quiere que metan no y yo estoy completamente en desacuerdo y yo digo que tranque en otro claro usted siempre se ha llevado bien con el primo no claro porque es un gran familiar pero políticamente como que no compaginamos siempre con muy pocos precisamente conversando como expone usted de narcotráfico yo soy una periodista que tengo ya casi 30 años viviendo en el exterior en la ciudad de Nueva York y ahora en la Florida 10 años nos preocupa realmente a nosotros como dominicanos temas importantes de usted llegar a dirigir los destinos de República Dominicana precisamente el narcotráfico la delincuencia que muchos de nosotros venimos aquí a vacacionar a visitar a nuestros seres queridos y tenemos temor de salir a las calles por la situación que se está dando de delincuencia pero además los altos costos de la canasta familiar ¿cuál es su propuesta en ese sentido? Bueno en torno a lo de la canasta familiar tengo que decir que me preocupa mucho no solo el tema de la canasta familiar sino la hambruna que muchas personas están hablando puede llegar en los próximos meses yo soy un fanático una persona dedicada a la lectura y a los estudios y una de las cosas que nosotros hemos visto que aquí en la República Dominicana es que le han dado la espalda al campo dominicano la agricultura tiene que ser el eje fundamental de la economía de este país somos un país eminentemente rural y lo que es más preocupante que hoy por hoy el 84% de las tiesas fértiles hábiles para cosechar se están desperdiciando es decir que no están haciendo absolutamente nada con eso 16% es lo que nosotros estamos utilizando y uno de los productores más grandes del país me dice hoy es menos que eso y eso es altamente preocupante porque justamente por eso es que la canasta básica está por 40 mil pesos al mes nosotros el otro día escuchamos al presidente decir no, el problema es que la materia prima el maíz la soya y el trigo está muy alto en el mercado internacional estamos de acuerdo pero mi pregunta es por qué no producir esa materia prima aquí en la República Dominicana bueno, incluso un funcionario de gobierno me dijo el otro día no, lo que pasa es que aquí el trigo no se puede producir por el clima mentira en Bolivia incluso que nosotros hemos visto se está produciendo trigo aún con el mismo clima que nosotros tenemos aquí debemos incentivar el crecimiento del campo nuestra propuesta es sencilla nosotros vamos primero a erradicar la corrupción paso uno paso dos vamos a negociar una refinancia o un refinanciamiento de la deuda externa con una mora de cinco años es decir donde nosotros no tengamos que hacer ningún tipo de pago a esa deuda por cinco años ¿por qué? porque los pagos hoy por hoy del servicio a la deuda representan un 25% del presupuesto nacional ese 25% nosotros lo vamos a invertir en el campo ¿en qué? en fortalecer el apoyo al campesino en construir escuelas de agricultura en buscar personal que vaya a darle apoyo a los campesinos darle acceso a financiamiento de equipos porque más allá del trabajo del campo ya el campesino ha abandonado el campo dominicano porque no están acostumbrados a recibir un apoyo de ningún sector nosotros queremos que todos esos productores que todos esos agricultores que todos esos campesinos regresen al campo y pongan el país a producir encima de eso nosotros tenemos que crear una red de mercadología o mercadológica para que por todo el mundo el producto dominicano se conozca como lo que es la mejor calidad y nosotros tenemos que ir a todas las conferencias para promover para incluso mis hijas me preguntaron papi pero ¿cómo es eso? le digo yo ¿qué guineo usted comuniste esta mañana? chiquita banana digo yo eso mismo lo vamos a hacer pero con la República Dominicana con la marca País pero una promoción real y auténtica de la marca País vamos a llevar la agricultura que hoy incide en el Producto Interno Bruto menos de un 6% nosotros si logramos dejar todos los estamentos de la economía y crecemos solamente la agricultura nosotros vamos a producir oye recurso en buen dominicano dinero por pipa don Rafi y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en ese orden sé que tiene que dar otra respuesta con el tema de la corrupción y demás pero en ese orden el gobierno de los Estados Unidos acaba de quitar la veda a la carne entonces eso no puede incidir en que se encarezca en la República Dominicana sin lugar a duda pero es que yo he dicho que nosotros ¿qué se debe hacer? nosotros tenemos que crear una autosuficiencia en la República Dominicana si ustedes tuvieron no sé si tuvieron la oportunidad el año que viene si no les exhorto que vayan a la feria ganadera para ver los adelantos en materia de 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 reces aquí nosotros hemos buscado la manera científicamente de 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 buscar lo mejor de lo mejor en carne trayendo la 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 brama de allá de 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 Brasil combinado con la Holstein combinado con la de aquí también o sea una calidad de carne que yo me quede realmente impresionado una un animal que que han creado que han logrado por medio de la de los avances tecnológicos repito repito la ciencia eliminar la grasa de la carne o sea que aquí se está produciendo la mejor mejor carne lo que pasa es que no tienen apoyo no tienen apoyo nosotros somos un país que lo tiene todo y nosotros lo que tenemos que enfocarnos es crear el norte donde la República Dominicana sea un país enteramente autosuficiente incluso hoy por hoy hay que decirlo el 75% de las frutas y los vegetales que se producen se exportan entonces nosotros los dominicanos que vivimos aquí tenemos que importar para el consumo local y pagar el precio de un producto importado señores yuca aguacate guineo piña de todo eso no es posible eso no es posible tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en eso cómo podemos frenar el tema de la policía yo el otro día justamente me abordó la prensa en esa tesitura y le dije señores el problema que nosotros tenemos aquí es que la mayoría de los policías son buenos pero hay muchos desaprensivos dentro de las fuerzas policiales hay muchas personas que se están dedicando a la corrupción incluso aquí uno habla de de narcotráfico y los policías saben dónde están los puntos de droga y los protegen y de hecho reciben grandes comisiones entonces hay que hacer una reforma y me sorprendió tremendamente el hecho de que el presidente al iniciar su gestión de inmediato no presentó su reforma policial una reforma que viene hablando él de eso desde que trajo a Rudy Giuliani en el 2016 entonces la reforma tiene que ser real y auténtica lo primero es depurar las fuerzas policiales sacar a todos los policías corruptos que son los mismos que están abusando a la ciudadanía lo segundo empezar a capacitar porque muchos de los vicios de la policía es porque no tienen capacitación y tampoco equipamiento hay que equipar la policía esa camarita que son los Estados Unidos para ver el funcionamiento el trabajo el accionar de la policía aquí hay que ponérselo a todos los policías encima de eso hay que dignificar el trabajo de los policías poniendo en sus manos óigame salarios dignos acceso a la educación para sus hijos acceso para que ellos puedan comprar una casa propia a interés una tasa de interés bajo favorecer a esa gente porque hay gente buena y yo tengo muchos conocidos dentro de las fuerzas policiales gente que entregan su día a día ponen su vida en riesgo para servirle a la población porque ellos son los que tienen en sus manos la seguridad ciudadana y también de la mano de un sistema de justicia que no permita que los narcotraficantes sigan comprando los fallos los dictámenes de los jueces porque a los jueces también se les tiene que pagar bien y tenemos que reformar la justicia o sea que eso va de la mano también del tema de la penuria económica porque eso incide en el trabajo de los policías también pero yo creo en la policía lo que nosotros tenemos que hacer es crear las condiciones para que puedan hacer su trabajo correctamente y no permitir los abusos y excusa hablando precisamente de transformaciones hay un segmento muy importante en mi país que me preocupa y es la cantidad de jóvenes egresados de universidades con un título bajo el brazo que definitivamente no tienen una oportunidad si no pertenecen a un partido político que usted va a hacer con eso mire lo más importante en torno a eso es crear las condiciones para que los jóvenes que se gradúen tengan la oportunidad de trabajar hay un programa y usted que vive allá en los Estados Unidos que nosotros vamos a copiar aquí que le dicen el programa de experiencia de trabajo donde el gobierno nosotros vamos a hacer que el gobierno subvencione el 70% del salario a una empresa que contrate a un joven estudiante universitario porque así la empresa lo que está pagando es un 30% para ese empleado lo está capacitando lo está preparando y en muchos casos esas empresas se quedan con esos jóvenes y las empresas mías de allá de Estados Unidos han sido beneficiados por esa política que es un programa excelente entonces a su vez el joven se gradúa de la universidad y tiene la experiencia que necesita para buscar trabajo en el campo laboral pero vuelvo y repito muchas empresas después de que se gradúe ese joven se quedan con ellos porque dicen oye hemos invertido tiempo dinero entrenar a esa persona no vamos a quedar con él y ya entonces le pagan un salario que se ajuste ya a la carrera adquirida claro eso es sumamente importante para nosotros fundamental yo siempre he dicho y reitero aquí nosotros somos ya la generación que le tiene que abrir el paso a la juventud nosotros tenemos que buscar el relevo generacional y para lograr eso tenemos que poner en manos de esos jóvenes realmente la convicción y aquí algo que me entristece enormemente escuchar a un joven que dice ay no hombre aquí no se puede vivir yo me voy para Estados Unidos yo me voy para Europa queremos que esos jóvenes talentosos se queden aquí que pongan sus conocimientos su inteligencia a favor del desarrollo de la República Dominicana y eso es uno de los puntos más importantes que nosotros tenemos como eje del gobierno del Partido Esperanza Democrática Don Rafi dice una persona que no quedó claro sobre el comportamiento como usted ve el manejo de Doña Miriam y los demás procuradores flojo flojo señores tenemos dos años en eso y a los dos años del inicio de todo este proceso muchos nombres suntuosos que Operación Pulpo que El Coral pero lo mismo pasó con Odebrecht entonces vuelvo y repito no es como empieza sino como termina pero hay mucha mucha gente que tienen que estar preso que no lo están que se empantalonen porque lo que está viendo el pueblo es que va a pasar lo mismo con Odebrecht que no van a hacer nada y al final se va a quedar así suspendido y en el aire y la gente con la boca abierta y viendo que los recursos del Estado se están robando y que no hay un régimen de consecuencia eso es lo más importante y vuelvo y repito porque el presidente dice no que el Ministerio Independiente y a mí lo que me preocupa y me preocupó desde que yo vi al presidente hablando del Ministerio Independiente es que al final de cuentas y oigan esto cuando no hagan nada lo que va a hacer el presidente es decir ah yo no tuve nada que ver porque yo el Ministerio Público es independiente la constitución le da la atribución al presidente de la república lean bien la constitución de velar dice textualmente cito velar por el fiel cumplimiento de las leyes eso significa implica que si el Ministerio Público no hace su trabajo el presidente no solo tiene la atribución sino la responsabilidad de hacer cumplir las leyes de aquí incluyendo el tema de la malversación de fondos conversando de perdón Carlos conversando de ese régimen de consecuencia que usted está exponiendo ahí hay algo que a nosotros nos preocupa y las opiniones están divididas en el exterior he estado sopesando en balanza de personas que están a favor y que están en contra de una palabra que usted ha dicho en su gestión de llegar a obtener el favor del voto popular dominicano habrá mano dura pero esa mano dura que usted expone a mucha gente le trae el recuerdo de una historia de su pariente que realmente todavía causa dolor en el corazón de los dominicanos ¿a qué usted se refiere cuando usted habla de mano dura en República Dominicana? Bueno, incluso cuando nosotros conceptualizamos ese eslogan de campaña la gente incluso inmediatamente hacen referencia a la dictadura de Trujillo pero yo digo señores incluso el eslogan ese no nace ni tiene nada que ver con eso sino que fue el propio presidente Uribe de Colombia que tenía una frase que a mí me encantaba que era mano dura con un corazón grande para que no me demandaran por plagio nosotros decidimos decir mano dura corto y pelado porque me encantó porque aquí hace falta una mano dura y a qué me refiero yo con mano dura un régimen de consecuencia nadie está abogando por regresar a la dictadura y tengo que aclarar que el político más democrático que existe aquí en la República Dominicana es este servidor y por qué no porque yo me esté vamos a decir aparentando ser un no es que mi formación académica mi formación política fue allá en Estados Unidos que es la cuna de la democracia y solamente hay que ver las propuestas de nosotros todas las propuestas nuestras van en aras de fortalecer y de construir una real y verdadera democracia aquí en la República Dominicana incluso tengo que decirlo los estamentos del partido de nosotros nosotros tenemos la reglamentación estatutaria nosotros incluso hemos eliminado porque todos los partidos políticos tienen un presidente con poderes omnímodos nosotros retiramos de todo lo que son los estatutos los preceptos del partido todo indicio de ese poder omnímodo porque nosotros queremos imponer una verdadera democracia y como he dicho yo aquí hay mucha gente que han vivido de criticando el trujillismo pero entonces no quieren cambiar los estamentos del poder nosotros el nieto del dictador porque así es que le quieren decir y yo no le tengo miedo a eso tampoco porque mi carácter sí lo tengo y tengo los pantalones para resolver los problemas de aquí porque aquí lo que pasa es que los presidentes son muy blandengues y quieren no blandengues y quieren no complacer a todo el mundo no no aquí hay que complacer a una sola gente y al pueblo dominicano al colectivo dominicano no un grupo no una élite porque eso no podemos permitirlo entonces aquí nosotros tenemos que ver algo el nieto del dictador es que ha dicho señores la centralización de gobierno fue hecho por Trujillo en el 1930 y yo he dicho vamos a desmontar ese sistema para que cada provincia maneje sus recursos para disminuir la cantidad de recursos que maneja el gobierno central y para que sea realmente cada provincia pueda valerse por sí mismo eso es lo más importante como hacen en Estados Unidos un sistema federalista es lo más importante eso es parte del proyecto de nosotros de nación porque tenemos que transformar a la república dominicana y es con acciones que representen los mejores intereses del pueblo bueno vamos a agradecer a don Ranfis por su participación hoy sabemos que tiene otro compromiso pero tiene que desayunarse con nosotros le tenemos un yanny queque con aguacate un yanny quequito con ajo bien sabroso me encanta señores oígame la gente se ríe mucho del yanny queque pero el yanny queque es delicioso para que estemos claros y quien no se ha comido un yanny queque con pescado frito y déjeme decirle que el nombre de yanny queque nace en san pedro de macorris casi mismito un señor llamado john k acostumbrado a comprar a los yanny queque y la gente le gustaba esa bolita lo que come john k yanny queque john k gracias a ustedes que placer señores bendiciones para ustedes estamos aquí todos los días pero volvemos cada vez que venimos aquí a san pedro y ustedes saben la parada obligada la parada obligada calentando la mañana con carlos de de